La Fiscalía General del Estado anunció que la investigación por la adquisición de los 170 respiradores se declaró en reserva. El objetivo de la declaratoria en reserva en la investigación, que involucra al exministro de Salud y otros cuatro exfuncionarios, es para evitar, según explicó Juan Lanchipa, fiscal general, que algunas personas posiblemente implicadas se den a la fuga. El tema de los respiradores está siendo llevado adelante en el proceso de investigación para esclarecer. Tenemos ya una parte que se ha llegado a identificar a los responsables y hay otra investigación que también se está llevando adelante. Pero es importante hacerles conocer que el Ministerio Público ha solicitado ante la autoridad judicial que declare la reserva de las actuaciones. Entonces, a partir de hoy, se ha declarado en reserva todo el proceso de investigación en el caso respiradores. Fundamentalmente es para llevar adelante una tarea investigativa que precautele precisamente el objeto de investigación y no puedan ser beneficiados algunas personas y puedan darse a la fuga, puedan esconder cierta información. Todo esto se ha diseñado, es una estrategia de investigación que ha solicitado la Fiscalía de la Paz. La senadora por el MAS, María Oporto, solicitó a la Fiscalía General ampliar la investigación penal contra el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien procedió a la entrega de los respiradores y presuntamente estaba informado de la compra. presentando la ampliación de la denuncia penal contra Arturo Murillo, ministro de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, por los siguientes delitos. Uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud pública, contratos lesivos al Estado, daño económico al Estado. Sabiendo que los diferentes servidores públicos, como el ministro Navajas, ha manifestado que el ministro de Gobierno tenía todo el conocimiento sobre la adquisición de los respiradores, también el señor Humérez ha manifestado lo mismo, entonces encontramos de que existen las pruebas suficientes para que se le amplíe el proceso penal contra el ministro Arturo Murillo, porque él tenía el conocimiento respectivo sobre este tema. Pedimos a la Fiscalía General del Estado Plurinacional para que pueda ampliar esta demanda penal que hemos presentado contra el ministro Marcelo Navajas en un principio al señor Arturo Murillo y se pueda llegar a conocer la verdad histórica de los hechos y, como dijo la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, caiga quien caiga, exigimos que se esclarezca este caso. ¡Gracias! ¡Gracias!